Ah, tenemos traumatismo cerebral y hemorragia perpetua. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir. ¡Oh, no, no! ¡Oh! 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 ¡Oh!